qué pasó broskis cómo están espero que estén bien y en este vídeo vamos a estar jugando un poco más de clash royale porque bueno es uno de los juegos que más me gusta y de hecho quería no tenía pensado en grabar hoy pero debido a que con este mazo que bueno es el mazo que he estado utilizando últimamente puede ganarle a un nivel 10 o sea eso tal cual como están escuchando un nivel 8 contra un nivel 10 y le pude ganar entonces vamos a ver aquí la repetición rápidamente como pueden ver su mazo es horda de esbirros golem con lanza espíritus de fuego furia flechas arqueras y montapuerco entonces bueno al parecer bueno al parecer no la verdad es que empezamos bastante mal porque yo no sabía que me iba a lanzar un push tan tan fuerte son bárbaros como montapuerco y espíritus de fuego entonces no sabía muy bien qué hacer porque ni siquiera tenía una buena carta para destruir todo eso tenía los espíritus de fuego pero no eran suficientes como pueden ver sus cartas eran nivel 10 y los espíritus de fuego prácticamente le quitaban sólo tres cuartos de la vida o sea no le quitan ni la mitad de hecho ahí yo me doy cuenta que bueno él tiene la orden de minions así que esa torre estaba ya demasiado muerta así que bueno jugué la mosqueta de este lado para tratar de defender todo lo que me podría mandar por el otro lado pero no sé por qué él se enfocó en ir por mi torre del rey que es algo bastante malo porque sabes es más fácil de defender porque tengo dos torres a lo ideal sería ir por la torre de la derecha aunque sin embargo la torre del rey puede alcanzar algunas tropas de decir del canal derecho pero pero es más esa la torre de la derecha tiene menos vida que mi torre del rey o sea siempre es muy siempre es muchísimo mejor ir por la torre de la derecha antes que ir por la torre del rey a menos de que tengas un push muy fuerte y muy grande por el por el otro carril no entonces bueno aquí yo sé que tengo la ventaja con los recolectores de elixir él no tiene ni siquiera una bola de fuego como para sacar ahí bastante provecho de la bola de fuego haciéndole daño a las dos torres y a un recolector de elixir o a los dos recolectores de elixir una torre ahí juego tras la mosquetera para que luego acompañe a mi sparky el problema es que se distrae y no sigue pegándole a esos bárbaros pero él aquí me pudo haber jugado la horda de minions encima del sparky y a lo mejor hubiese salvado la torre pero no sé por qué él siguió yendo por aquel lado de hecho aquí creo que la juega y como yo sabía que le iba a jugar lancé un gigante y luego los espíritus de fuego pero no salieron lo suficientemente rápido pero sin embargo mi gigante es nivel 7 y está haciendo bastante bastante daño de hecho miren como la mosquetera está ahí atrás haciendo daño y daño y daño y daño de hecho muere gigante y la mosquetera da el último hit y bueno ahorita viene las gracias y la risa porque obviamente yo vi que era nivel 10 y yo dije pues nada ya perdí ya perdí esto está súper perdido además de que él empezó con una gran ventaja poner esto aquí que empezó con una gran ventaja porque prácticamente ya me había destruido la torre con el primer push pero obviamente se quedó bastante corto elixir y yo pude ganar ventaja con los recolectores de elixir entonces bueno vamos a jugar otra partida con este mazo esta vez estoy jugando desde el teléfono y no de la computadora porque he tenido algunos problemas en los que se congela un poco el juego y la verdad que bueno que jugar así no es como que muy muy cómodo no porque porque de hecho yo estaba ganando una partida se me congeló y justo venía un mini peca por aquel lado y terminé perdiendo la torre porque obviamente no 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 salía la carta que quería colocar y prácticamente el pin y peca me destruyó toda la torre que vamos a ir por aquí con esto contra estos mazos lo que yo creo que lo mejor que puedes hacer es ignorarlo es ignorarlo porque si si tratas de defenderte de eso no vas a no vas a lograr nada o sea obviamente él te va a hacer que te va a hacer muchísimo daño por aquel lado pero lo más seguro es que tú puedas hacerle un buen push por el otro lado de hecho ahora que los espíritus de fuego porque es muy probable que él tenga la horda de minions como ya vi que no por aquí de hecho ese gigante está haciendo muy buen trabajo tanqueándose todo eso y eso va a destruir vamos a ver si alcanzó a la princesa ok esa otra torre creo que lo va a perder vamos a ver si quería era hacer eso porque yo sé que luego que destruyen la torre van a destruir mi recolector de elixir y no quiero de la verdad y sufrir eso por qué no vamos a colocar esto aquí no quiero perder esta torre lo mejor lo que esté haciendo es algo muy malo pero puede ser que no s ese es parque no me hago no me va a ayudar mucho a lanzar aquí la alquiler la alquiler no no puede ser y justo me lanzó un montapuerco por aquel lado no puede ser vamos a ver si bueno voy a tener que utilizar esos espíritus de fuego para hacer algo de daño y no no puede ser no yo creo que esto ya es y y de hecho tiene hasta el minero por dios si esto es prácticamente y y el problema es que es un expande y contra los expande el spark y es muy malo porque no hay manera de defenderse sale spark y prácticamente siempre va a perder el tiro no lo va a lanzar correctamente venga venga o no ignora esa torre creo que lo mejor que puedo hacer es eso vamos a ver mujer mujer ese minero que no sé qué se supone que está haciendo ahí venga 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 no hay no hay no 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 puede ser que íbamos a tener que jugar algo más defensivo ok 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 vale tenemos dos recolecidores del ixir así que que lo más seguro es que podamos ganar esto vamos a ver si podemos hacer un buen push claro el problema es ese que él tiene el montapuerco y el minero así que si esto es prácticamente y y y y ni siquiera voy a tratar de defender porque dice que sí si el problema de él es que el día es el problema era que él tenía un mazo muy muy barato y además de que era de spam y desde aquí le envió un especial odio a todas esas personas que utilizan el spam de porque prácticamente con que no necesita saber cuándo poner las cartas literal o sea sólo pones en la choza y pones el fernance y ya prácticamente ganas el horno disculpe pero bueno vamos a ver si empezamos aquí con la mosquetera aquí está la valquiria ok el problema de este mazo es que bueno como nerfearon el recolector del ixir ahora es un poquito más arriesgado colocarlo wow no quiero que esa valquiria llega a la torre así que vamos a ver si logramos evitar eso logramos evitar un hit ok perfecto ahorramos el hit de del sparky por si él quiere ahora tratar de ir con el montopuerco el problema es que no tenemos la mosquetera no la vamos a tener porque prácticamente se tanqueó todo eso wow 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 jaja el de eso yes bien 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 el problema es que bueno que un minion pero bien perfecto 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 yo sabía que él iba a jugar algo así vamos a lanzar esto aquí le lanzo la mosquetera adelante para que precisamente el montapuerco tenga que caminar un poco más y así evitarme algo de daño pero pero bueno él tiene tropas nivel 10 también así que esto va a ser bastante difícil vamos a ver si logramos esa torre ya está perdida prácticamente así que y además no tiene montapuerco todavía la va a tener ahorita vamos a lanzarle los espíritus de fuego una vez bien perfecto vamos a traer a la valquiria hacia el centro y él ahorita va a utilizar el montapuerco que es lo más seguro vamos a esperarlo ok vamos bueno como él no quiere venir vamos a lanzar el sparky por aquel lado porque lo más seguro es que él ya me vaya a tumbar esa torre así que es mejor ignorarlo wow puse mal la mosquetera ok 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 lo va a lanzar el montapuerco vamos a poner el colector de elixir wow me la tumbó wow y mira dónde está ese recolector de elixir ok lo va a lanzar el montapuerco sí o sí estoy casi seguro que lo va a lanzar sigamos con un push fuerte él tiene la valquiria por aquel lado también valquiria por aquí perfecto 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 puse justo 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 los espíritus de fuego cuando él puso la horda de minions y por eso fue que podíamos ganar así que quedó perfecto de verdad y bueno me falta una una corona para el cofre de coronas será que juego una partida bueno será así será que sí será que sí será que sí será que sí porque porque estoy demasiado emocionado ahorita jajaja menos mal que pude ganar esa partida vamos a ver ahora ok tenemos una buena mano pero no sé si empezar con el recolector creo que sí porque tengo tengo el espíritu de hielo exacto tengo el espíritu de hielo para eso no exacto por favor no quería que la mosquetera se concentrara en la torre porque si no me iba a hacer un daño muy grande ahí quedó perfecto verdad ok vamos bien vamos bien vamos bien hace bola de fuego perfecta vamos a comenzar un push porque bueno ya gasto bola de fuego comenzar un push me va a dar un último recolector un último elixir que digo vamos a lanzar el spark y creo que está un poquito detrás quiero que primero la mosquetera exacto quiero que primero pase eso para que no le haga daño a mi mosquetera que creo que no era necesario la guau 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 no qué tristeza que quedó con ese poco de vida súper triste porque si no hubiese tenido un hit en la torre y hubiese quedado perfecto y esa y esa reina va a ser bastante bueno reina no princesa va a ser bastante daño porque aquí a que llega sí bueno creo que estamos en bastante desventaja estamos demasiado en demasiada ventaja y si coloco el recolector de elixir pues no me va a servir de nada voy a tener que parar al voy a tener que pararlo problema es que bueno tiene tiene buenas cartas y esa mosquetera no sé por qué no termina de disparar la verdad vamos a ver si vamos a quitar esto aquí guau y no le di a la no le di a la a la guau no puede ser nada estoy allí ese es el problema que él tiene ok 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 ahí llegó el gigante fue olvida vamos a ver por favor por favor dime que puedes hacer algo vamos a lanzar aquí la valquiria vamos a lanzar aquí la valquiria vamos a lanzar aquí la valquiria no no voy a poder hacer nada no voy a poder hacer nada si literalmente tiene que darle dos hits nada más si ya esto es gg bueno lástima que no pude ni siquiera conseguir una torre y él se ríe bueno yo también me reiría si fuera nivel 9 contra un nivel 8 bueno pero de verdad quiero abrir ese cofre quiero abrir ese cofre así que vamos a vamos a jugar otra partida aunque no debería porque cuando pierde cuando ya ha jugado varias partidas no es muy bueno seguirle dando porque normalmente te salen personas con más trofeos y de más nivel wow ok ahí defendimos bastante bien y no sé por qué la empezó así ehh wow no puede ser esa torre es demasiado molesta es increíble lo muy molesta que es esa torre vamos por favor que no tengas minero por favor no tengas minero ok creo que no tiene minero wow ok vamos a ir con un push bastante fuerte porque acaba de gastar 6 delixir vamos a ir con un push bastante fuerte pero el problema es que tengo que mandar mi valquiria justo entre el sparky y el gigante porque sé que tiene la horda de minions la horda de esqueletos ok ok perfecto por favor por favor wow wow y la destruyeron si bueno pudieron destruir a sparky pero tenemos las dos torres vivas que es algo bastante bueno el gasto ahí buena cantidad de elixir y lo más seguro es que ahora me mande un donde está el motopuerco no me lo va a mandar ok bueno genial vamos bastante bien ahora lo único que tenemos que hacer es defender pero él tiene el rayo y tiene el motopuerco así que no podemos dejar que nos toque mucho la torre porque lo más seguro es que vayamos a perder pero por lo menos si perdemos ya tenemos asegurado el cofre de coronas pero obviamente no quiero perder vamos aquí wow lástima que dio ese último hit ok estamos extendiendo bastante bien por allá tenemos un buen push lástima que él nos va a tumbar ahora la torre ok quizás no las tumbes wow sí de hecho no tenía que haber hecho eso él me va a lanzar ahorita el motopuerco por la wow y me lo manda por allá bueno amiguito creo que no vas a poder ganar esto GG well played vamos a lanzar el recolector ahí para que él no pueda hacer prácticamente nada y gracias vamos a reírnos para ser bastante malas personas jajaja y bueno podemos ganar una más y conseguir el cofre de corona vamos a ver que legendario me da toque en el cofre de corona vamos a ver la legendaria bueno aquí se viene, se viene 500 de dinero bien perfecto 3 gemas está bastante bien una legendaria otra legendaria más una común y bueno una épica una épica está bastante bien porque en el último cofre yo dije que me tocaba una épica y no me tocó ninguna épica pero bueno está bastante bien ya terminamos el cofre para el golem para subirlo a nivel 2 y bueno broski ese ha sido todo el video espero que les haya gustado espero que se hayan divertido si les gustó el video no olviden darle me gusta compartirlo y suscribirse porque subo videos de estos prácticamente toda la semana todos los días hay días que no lo subo pero es porque no tengo mucho tiempo pero si saco más de un video a la semana así que bueno si les gustó este video pueden suscribirse se los agradecería agradecería muchísimo y aquellos que puedan compartir el video se los agradecería aún más y bueno nos vemos en el próximo video y me despido con mi chispitas chispitas chispitas